Muy buenos días amigos de Ciudad de Poder y Reporte Querétaro, los saludo con muchísimo gusto en este jueves ya casi casi fin de semana y como todos los días les voy a dar las noticias en corto. La primera de las noticias es bastante lamentable, tiene que ver con información que les compartimos ayer donde les comentábamos que ya habían activado la alerta AMER por la menor Arlet Dayana que se había perdido junto con sus familiares en el municipio de Amialco de Bonfil desde el pasado 22 de diciembre. Bueno pues la menor de 5 años ya fue encontrada, su madre Silvia Uribe Cano y Kevin Martínez Uribe de 36 y 8 años de edad respectivamente, fueron encontrados sin vida sin que se tengan mayores datos. Esto fue a unos metros de la presa de la comunidad de Tetistepec en el municipio de Contepec en el estado de Michoacán. Las autoridades están intentando esclarecer los hechos, sin embargo hasta el momento no se tiene mayor información de quienes pudieron ser los responsables. La semana pasada les compartimos esta imagen, en donde se ve a la familia Hernández Rodríguez dejando su marca con un plumón en la peña de Bernal. A partir de ese día y hasta el momento han surgido en medios de comunicación y en las redes sociales distintos rumores que dicen que por ello Bernal podría dejar de ser un pueblo mágico. Sin embargo cuando contactamos al secretario de turismo en el estado, Mauricio Salmón Franz, él negó rotundamente que Bernal vaya a perder la categoría de pueblo mágico. Así que no se preocupen, Bernal seguirá teniendo este galardón turístico. Ayer por la noche un hombre de 53 años estuvo a punto de perder la vida, esto después de que fuera atropellado por el tren a la altura de la colonia La Trinidad en la capital de Querétaro. Según la primera información del sujeto, se encontraba ebrio en las vías del tren cuando vio que se aproximaba el enorme vehículo y por lo tanto se aventó, sin embargo aunque logró salvarse la vida, el tren le destruyó el empeine. Ayer arrancó el proceso para que los militantes del PRI que quieran contender por una diputación federal se registren y presenten su documentación. Hasta el momento se registraron Hugo Cabrera que es el exdelegado de la Sedatu y Paul Hospital que actualmente funge como líder de las juventudes del PRI. Como siempre y más en este año seguiremos al pie de la letra las acciones de los políticos de cara a las elecciones. Señales 2015. Bueno pues esto fue todo por mi parte, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse bien informados. Yo soy Memo Calzada y nos vemos mañana en una edición más de Encore. ¡Vamos a ver!